Música Esta canción que canto amigo, una más de dolor Si es que me ven llorando amigo, perdónenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto, y hoy me toca perder Pero tengo que olvidarla tal vez, sacarla de mi alma y mi ser Hay amor que quema mi piel, que no quede nada Pero tengo que olvidarla tal vez, sacarla de mi alma y mi ser Hay amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huellas, que no, que no quede huellas Que no quede huellas, que no, que no quede huellas Porque estoy seguro mi amor, que ella ni recuerda Que no quede huellas de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí Que no quede huellas de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí Que no quede huellas de ti, ni de los besos que te di Esta canción que canto amigo, una más de dolor Si es que me ven llorando amigo, perdóneme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo conceder Si es que la quiero tanto y tanto, y hoy me toca perder Pero tengo que olvidarla tal vez, sacarla de mi alma y mi ser Hay amor que quema mi piel, que no quede nada Pero tengo que olvidarla tal vez, sacarla de mi alma y mi ser Hay amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huellas, que no, que no quede huellas Que no quede huellas, que no, que no quede huellas Porque estoy seguro mi amor, que ya ni recuerda Que no quede huellas de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí Que no quede huellas de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!